Conocimientos, pequeños truquitos de la electricidad. Igual en el caso de Jaume no vale, pero para nosotros alguno valdrá. Eso ha debido pensar un electricista. Electricista es de Granada y la verdad es que está arrasando el tío en Internet con sus consejos para ahorrar. Atentos porque nos pueden evitar más de un disgusto, vean. Vamos a ver paso a paso al detalle cómo se elimina el piloto LED de señalización rojo de los contadores de telejección. Es solo uno de los trucos que podemos aprender con él. Piloto LED parpadeando hay consumo, pero como el parpadeo es muy leve, pues el consumo es leve. Y desparpajo para contarlo no le falta. Eléctricamente en mente también eléctrica. Domo Electra en Internet, Manuel en la vida real, es un electricista granadino dispuesto a ponernos la vida un poquito más fácil. No os preocupéis en ningún sentido. Que en estos tiempos falta nos hace. Emocionado, motivado, vamos a generar. Desde cambiar una bombilla. Y con un golpe en seco y a la vez sólido, la quita. Pasando por iluminar la encimera de la cocina con tiras LED. Color, belleza, amor para su cocina. Hasta ahorrar gas con un termostato inteligente inalámbrico. Y no quiero que pase frío. Y todo ello con mucho arte. ¿Les gustaría tomar nota de algunos consejos ahora que llega el frío? Pues no se vayan, que enseguida se los cuenta. Manuel Amate, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? Dispuesto a ceder energía una vez más. Hay que ver la gracia que tienes y el rocarron que tienes en el cuerpo. Oye, Manuel, primer consejo que darías, en fin, a ese consumidor medio que nos está viendo en casa. Ahora en invierno, temperaturas de confort óptimas, ¿vale? Aquí tengo los dos equipos más demandados del mercado. Que son radiadores eléctricos con un fluido específico. Y si nos vemos aquí en el display, normalmente cuando entro a las casas están en 24 grados. Pues, Ana, esto ahora en invierno, lo suyo sería bajarlo a 21 grados. Y si puedes, con 19, mejor que mejor. ¿Por qué? Porque cada grado que bajemos en ese termostato es un 7% de ahorro de energía eléctrica. O sea, 3 grados están rondando en un 30%. ¿Qué significa que esto, que como están los precios en el mercado, podríamos obtener ahorros de 30, 40, 50 euros, por ejemplo, a la hora de climatizarnos? Pues es ahorro, Manuel, es ahorro. Porque, por ejemplo, fíjate, una duda que tengo yo siempre que salgo de casa, te estoy hablando en pleno invierno, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que apagar la calefacción? ¿Hay que dejarla en el mismo grado? ¿Hay que bajarla un poquito? Porque también igual, si la apagas y luego lo vuelves a encender, a lo mejor, no lo sé, me corre más así, ¿qué debo hacer? Y lo más eficiente, Ana, es tener dispositivos inteligentes en la vivienda. Y gracias, otra vez, a este tipo de climatización, tienen Wi-Fi y los podemos controlar desde el móvil. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo el control, nosotros vamos a programar la configuración de las temperaturas que van a climatizar siempre y cuando estemos. No calentamos el polvo de los muebles ni no calentamos las estancias que no estemos en ellas. Siempre se calienta la habitación cuando uno está. Y cuando uno se va a la cama, lógicamente, la temperatura del termostato tiene que reducirse. Yo siempre digo, sí, porque no es necesario en la cama, es necesario mantener la temperatura tan elevada. Claro, si yo apago la calefacción y te estás con la mantita y si tienes acompañante, pues te calientas también un poco con el acompañante. ¿Qué quieres que te diga? Pero la calefacción en la noche, pues va a ser que no. Oye, otra duda que tengo. Electrodoméstico, ¿cuál es el que consume más? Pues el que más consume es el frigorífico. Y no es porque tenga elevadas potencias, sino porque tiene un continuo funcionamiento. Y lógicamente consume más si estamos abriéndolo cada segundo. Para optimizarlo, temperaturas. Todo está en base a temperaturas de consigna. De 5 a 7 grados la parte del frigorífico. Y el congelador siempre se suele poner de menos 16 a menos 18 grados. Si tienen versión económica o ecológica, bueno, al fin y al cabo es lo mismo, porque si consume menos significa que es más ecológica, pues siempre en versión eco. También las lavadoras, versiones de lavado ecológicas, que son los programas más largos. Cuando vamos a programarlas y vemos que son 3 horas, dices, uh, esto va a consumir mucho. No, no, todo lo contrario. Ahora hay lavadoras inteligentes que en su display, cuando le ponen el eco, tienen sus rayitas de eficiencia. Y cuando son eco a 3 horas, la rayita de consumo energético es mínima. Pues con eso nos quedamos, Manuel. Seguro que han apuntado a la gente que está en casa. Desde luego yo ya tengo claro, siempre eco y cuando me vaya de casa, apagar la calefacción. Un besito, Manuel. Hasta luego. Un tomo beso muy grande, Ana. Muchas gracias por todo. Enseguida volvemos. Un tomo beso muy grande, Ana. Muchas gracias.